Hola a todos, ¿qué tal? Pues nada, aquí estamos de nuevo en otro directito más, vamos a continuar con el Ori and the Will of the Wisp Y ayer me perdí muchísimo por el mapa, estuve casi una hora dando vueltas y creo que ya sé por dónde tengo que ir, así que vamos a continuar Voy a echar más o menos una horita en directo, a ver, a ver si me aclaro, vale, sí, es por aquí Ven, ven, parraco Nada, me da Ah, vale, ya está, me parece estupendo que se haya dado con... Vale, nos tenemos que poner el arco Y el arco nos lo vamos a poner... En el A no podemos... El arco lo tenemos en el B, vale Ahí está Ah, no, no he llegado A ver, vamos a... Pero así me, así me, así me Fíjate ¿Por qué tontería? Ayer estaba perdidísima Perfecto Uh, espérate Ah, claro, es que si uso esto... Si uso el arco... Vale, una gema iris Y por ahí ya no hay más nada Por aquí ya no hay más nada, ¿no? No, por aquí ya no hay más nada Esto... Otra vez el bicho este Odio a este bicho, de verdad Ah, odio al bicho este, de verdad Uh, qué asco le tengo a este bicho Vale, y ahora por aquí Hola Es J... Es J, J, J Es J, J, Camus ¿Qué tal? ¿Cómo está, cariño? Vale Y ahora, ¿cómo le doy yo a...? ¿Por qué eres de aquí? No puedo Desde aquí me imagino que sí, ¿no? A ver ¿Cómo le doy al arco a ese? Vale Porque a lo mejor tengo que ir ¿Aquí? No, ahí no llego O le tengo que dar a lo mejor cayendo Le tengo que dar como cayendo, ¿no? Vale, vale, vale Vale, vale, vale Bien, 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 bien Ya tenemos, ya tenemos la... Otra gema iris Uh, estoy fatal de vida Me voy a curar Vale, y ahora tenemos que ir para acá Vale, vale, vale Vale, bien Perfecto, perfecto, perfecto Esto es lo que teníamos que haber hecho ayer Que yo no encontraba Y ya podemos pasar por aquí Guay, 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 guay Y pasamos como... Como a otra zona Ondanada de... Wallop Uy, mira, un amiguito Oh, el fracero brillante Del que hablan mis clientes Con tanto asombro Dime ¿Es habitual que los tuyos caigan del cielo? Después de todo He conocido muchas curiosidades en mi viaje Oh sí Algunos caen Algunos vuelan Algunos merodean Algunos culebrean Pero todos son clientes, ¿sabes? Solo clientes que quieren fragmentos espirituales A ver... Ver mejoras Recibe un 10% menos de daño Aumenta el 15% Ah, estas son las mejoras Pues creo que voy a coger este Perfecto Aumenta el daño infligido y recibido Vale, por ahora solo voy a gastar este No sé si gastar más Resulta que no está de acuerdo con mi forma de apreciar estos templos antiguos, ¿sabes? Pero qué desperdicio sería dejar que mis deslumbrantes fragmentos quedaran olvidados Aún así, me canso de la caza Quizás busque un lugar para abrir una tienda en condiciones Un lugar menos húmedo Vale Vale Es que no sé si... El imá... No sé si... No, no me lo voy a gastar Por si acaso necesite... ¡Utsa! Que no me había dado cuenta de eso Vale 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 Ostras, si es... Tomará daño, ¿no? Vale Y por ahí hay otro Madre mía Esto... Esto... Esto se pone... Se pone complicadete, ¿eh? Vale Mira, y aquí están mis amiguitos Hola Eres un espíritu, ¿verdad? ¿Has visto tus fantasmas? No Es verdad Hay un sitio donde los fantasmas espíritus corren y juegan Una vez intenté echarles una carrera Pero eran más rápidos que yo Pulsa para ver los detalles Vale, o sea Nosotros tenemos que ir aquí Que es el del guardián de la ciénaga Y después tenemos otro aquí Vale Ahí Vale ¡Uh! ¡Coñele! Vale El arco Vale Pues parece que tenemos que estar muy pendientes Con las cositas del arco Vale Esto ha bajado ¿Puedo bajar por aquí? Sí Vale Vamos a coger esto Hola Hola Vale La cogió, la cogió Y seguimos bajando ¿No? Vale Por allí hay otro de estos de arco ¡Ay! Es que esto me hace daño, ¿verdad? Sí, 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 sí ¡Salta, salta! ¡Ah! 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 No sé lo que tengo que hacer Voy a tirar por aquí, por ahora Aquí está Banco de Easy Vale Madre mía con el Los bichos hechos Como los odio, de verdad Ay, muérete Voy a curar Porque no es tío A ver Eh, es que me ha matado What? ¿Qué me ha matado? Sí, la batería de hermanos se están agotando Lo sé, lo sé ¿Qué me ha matado? ¿Qué? ¡Ah! ¡Ah! Dale, 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 dale Tienes Oh Odio a ese bicho, de verdad Vale ¿Y esto qué es? Uh, pero de hecho, ¿qué hace? Ostras ¿Y cómo hago? ¿Qué va, qué va, qué va? No llego ni de Blas No habrá alguna No sé cómo hacer esto No tengo ni idea de cómo... ¡Ah! ¡Ah! Bueno, tenemos que... Nos tenemos que ir por otro sitio Porque por aquí no es Ah, espérate, por aquí arriba Ah, no, no Espérate, porque por aquí arriba hay algo ¡Ah! ¿Llego aquí? ¡Ah! ¡Míralo! Vale, 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 vale Míralo, míralo, míralo Perfecto, perfecto Vale, entonces ahora tengo que quitar este Y lo empujamos Vale, 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 vale Perfecto, perfecto Ocho, ¿y ahora? A ver este Vale, vale Vale, vale Tengo una idea, tengo una idea Vale, vale, vale Ya sé, ya sé, ya sé Venga, vete tú para acá Bájate Bájate Vale, vale Nos tenemos que llevar este para acá Perfecto, perfecto Vale, ahora Bajamos este Y vete para acá No, 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 no No Ay Vale Vale, ahora bajamos este 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 Lo montamos aquí Y... Perfecto Ole Madre mía Me siento Esto es inteligente Vale, ahora podemos poner este aquí Guay, guay, guay Vale, ya podemos continuar por aquí Madre mía, otro bicho de hecho Los odios Odio muerte Vamos a curarnos Vale Vale Y... ¿Por qué no puedo subir por aquí? 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 Madre mía Ah, mira, mira Espérate Ahí está, afuera Vale, por aquí abajo Vale En esta zona Hay que tener muy pendiente Todo el tema Del arco ¡Ah! Vale, vale ¡Uf! Vale, aquí tenemos otra palanquita Vale, va a bajar Va a bajar más el ácido Perfecto Venga Venga, vamos para abajo ¡Ah! ¡Ah! ¡Cuida, cuida que explota! ¡Uf! Lo que quiero es... ¿Lo puedo coger con el arco o no? Vale Ah ¿Qué? Ah, pero ahí arriba hay otro Vale Otras ¿Y ahora? No entiendo No entiendo Por ahí no puedo ir Vale Vale, por aquí no podemos ir ahora Avísmo Mmm 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 Vale, por aquí hay como otra zona Y por aquí hay como otra zona Mmm 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 Vale, pues Vamos a probar Vamos a volver a volver a intentarlo Pero, ¿qué me pasa? ¡Ahora! ¡No! ¡Ahora! Tento, tento, tento! ¡Ahora! ¡Ahora! Vale, vale, vale Creo que sé, creo que sé Que tengo que bajar este Vale, y ahora de aquí Ah, no llego Tengo que llegar seguro Vale, sí, sí, sí Vale, y ahora abrimos esa zona Perfecto, perfecto Venga, venga, venga Vamos bien, vamos bien Vale, pues vamos para acá No, 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 no Me van a matar los bichos Vos bichosos Vale Voy a coger más Energía de esta Esto por aquí Esto subió por aquí Por aquí Por aquí Y para acá Perfecto A ver Porque por aquí hay otro Madre mía, me van a corralar aquí Baja, baja Baja Pero Pero Te quieres ahí A ver Ah Me cago un to El bicho ese Pero por aquí Habíamos echado ya, ¿no? Sí, por aquí Por aquí ya Por aquí ya Habíamos echado Entonces tenemos que tirar Para acá Vale 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 Por aquí para abajo Buah, está guay Está chulo esta parte, eh Es como muy siniestra Es la música muy No sé, mola, mola Por aquí para abajo no puedo, ¿no? Pues nada, he caído Abajo del todo, vayan Yo odio a los bichos estos, de verdad Nada Muy bien, muy bien He encontrado una zona nueva Pero si no fuera por los bichajos Estos pajarracos que me ponen de los nervios Es que también me está dando el de arriba Nada, nada Mierda, pichito, de hecho Morí Nada En serio, no voy a poder hablar con los dos pajarracos hechos Es que me atacan los dos Y los dos van como una Como Nada No puedo con los dos bichos hechos, de verdad Vale, uno fuera Vale, este fuera Y me queda el pajarraco este Fuera Vale Uf Vale Y A ver No sé si tirar para la derecha Vamos a tirar para aquí, para la derecha Así A ver Porque por aquí Ahí no llego, ¿no? No, ahí no llego Así que Vale Y esto es como una zona nueva Vale Vale, porque aquí hay un Una personita Pero es que no llego No llego ahí O tengo que hacerlo Bueno Aquí no llego para hablar con ella Vamos a bajar Y vemos Porque esta no es No, no, no No Todavía me queda Para llegar a la zona Uy Madre mía Qué guay está esta zona Eh A ver Espírate Porque por allí Tengo algo Ah, pero que va No llego No llego, no llego No llego allí Tendremos que tener otra habilidad O Vale Aquí Vale A ver Por allí hay algo No Por aquí no hay nada Vale Aquí hay otro de esto Que se abre Y por aquí Esto que es Un pedestal Uh Recompensa del desafío Uh La prueba de pintura Rumor investigado Olé Vale Uh Vale Una escalada De estos Que no sé Nunca Vale Ahí está Ahí mata Pues no pasa nada Vale Eh Eh Por aquí Vamos aquí Y por aquí Aquí Vale Y esto me hable Me hable Ahora soy china Esto me hable Lo de arriba Guay, guay Venga Venga Pues vamos por ahí Vale Para ir Para allá Me imagino Que tendrá que ser Por aquí ¿No? Sí Vale Oye Oye Guay, guay, guay Hoy vamos bien Hoy vamos Hoy vamos Pelu Vale Por aquí Para acá Uh Un nuevo Una nueva habilidad A ver Un segundito Una cosita Esperadme Vale Impulso Has obtenido la nueva habilidad Pulsa RB Para impulsarte Hacia adelante Incluso en el aire Uh Vale, vale Impulso Ahora entonces Tengo el doble Ostras Jeje Mantén pulsado Después RB Vale Ostras Ya te Ya tengo noticias Del trabajo Este para todos Cobramos hasta el 14 Y el resto El estado Y el mes que viene Igual por lo visto Madre mía ¿Cómo está la cosa Con Pero chiquillo A ver Vale Vale, ahora sí Bien, bien Si necesitamos Un adelanto Comida Que Llamemos a Elena Que nos ayuda Bueno, algo es algo Vale Tenemos arriba Un enemigo Y abajo Tenemos otro Vamos a ir a por este Primero Este va mucho por culo Y este ya Es más facilillo Porque Ah, bueno Facilillo Madre mía Es que está La florecha En todo el medio Vale Ah, espérate Espérate Claro Que ahora me puedo Impulsar Ajá Ahí Mira Destacando conmigo ¿No? A ver Porque ahora me puedo Impulsar Pues Pero ¿Por qué no se agarra? Ah, pero ¿Por qué no se agarra ahí? Vale Amigo Vale, vale, vale Vale, vale Perfecto Y ahora esto Pasemos el Arriba Casi, casi Vale Vale Sí, la verdad Es que sí Somos afortunados En ese sentido Vale No sé si tengo que ir Para arriba Para arriba No tiene pinta Tendremos que ir aquí A la cuerda esta Vale Pero yo a la cuerda esa No llego A ver Ah Pero porque se ha ido A cualquier lado A lo mejor Desde aquí No No llego A la cuerda A ver Y si vamos Por aquí O estamos Matados Cuidado Vale Y este pesado Vale Y aquí está Mi mayor enemigo Los barracos Hecho Ole Ahora lo mata Sin que me haga nada No sé Si tengo que ir Por aquí Creo que por aquí No es por donde Tengo que ir Porque por aquí Ya Vale No sé Cómo llegar Amigo Vale 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 Ah Pero aquí Solo hay Hecho Vale Vale Entonces Esta zona Está Esta zona Está Esta Zona Está Vale 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 Deberíamos de ir Entonces para esta Zona de aquí Vale El pecho Vale Cuidado Cuidado Nada Y los papas Otro pecho Que no me dejan el pago Odio Es al animal Que más Odio De esta Ay Porque no me ha hecho El No me ha hecho El dash Vale Pecho Ahora vamos Para allá Ay Ahora a lo mejor Podemos ir Hablar con Vale Ahora sí Llegamos aquí Guay 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 Vale Este por aquí No No Vale No pasa nada No pasa nada Es que Te quitas Mira Paso de ti No Que mala soy No pasa nada Venga Vamos Vamos Para arriba Agárrate Agárrate Bien 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 Acá Para arriba Vale Y aquí está Mi amigo Con la que tenemos que hablar ahora Vale Hola Bienvenido a Londonada De Wallow Aquí estamos El reino del gran Wallow Gran Guardián de la ciénaga Gracias a su cuidado La situación de esta zona Apenas ha cambiado Desde que comenzó La podredumbre ¿Quieres comprar un mapa De la moneda Del gran sapo A cambio de cien de luz espiritual? Sí, claro Vamos a comprar Muchas gracias Vamos a comprarle El mapa Vale Vale Ya tenemos Como llegar aquí Por aquí Tenemos otra Zona Por explorar Y por aquí Es por donde Deberíamos De tirar Para ir Para acá Vale Ah, coño Me ha dado un cabezazo Bien Vale Oh dios Ya estamos en la zona De los pajaracos Esto Es que nos odio De verdad Nada Mira Paso de vuestros Ah, que está aquí También este Vale Bien Es por aquí ¿No? Ah, espérate Voy a Voy a explorar Esta zona Esta zona No la he explorado Ah, que me he tirado No Vale Tendría que ser Por aquí Vale Para arriba Uy, el escarabajo Ven, ven, ven El escarabajito Bien Agatino Ahí está Ahí está Bien, bien Ostras Vale Vale Igual Que bonita La música La música Es increíble Vale Otro fragmento De célula de vida Bien Y esto es Y esto es Y esto es Eh, what? Ah, que me pone Mierda Me pone Es como una carrera Es como una carrera Es como una carrera Pero, pero, pero Que locura es esta Eh, que va, que va, que va, que va La vida Voy yo a correr Más que ese tío Que va, que va, que va Paso, paso Paso, paso, paso Paso de hacer esto Paso, paso Ese tío corre mucho Yo no tengo No tengo esa habilidad Me cago la leche Cuidado Vale Bien Vale Vale Dios, con los pájaros Que pesados son Nada Vale Vale, vale, vale Vale O sea, ¿cómo subo yo aquí? Ay, espérate ¿Es por aquí para donde tengo que ir? Sí, porque tengo que ir para acá ¿Y cómo subo yo por aquí? Ah, amigo Ah, amigo Que con el arco también puedo romper Corsicas Ajá Pero es que no entiendo No entiendo Cómo voy a ir Para allá Ok, 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 ok Vale Vale, por aquí hago así Así y así Ok Y por aquí hago así, así, así Perfecto Uy, me voy a curar Porque soy de vida Soy de vida un poco regular Bien Vale Vale, ahora tenemos que ir Para allá Para allá No llego Deberíamos de llegar, ¿no? Deberíamos de llegar porque Ostras Ah, espérate Que esto no lo tengo A ver Vamos a probarle de aquí Ahí está Bien, bien, bien Amigo Vale, vale Ya hemos abierto eso Y ahí tenemos como un manantial Vale, vale Vale, por aquí no hay más nada Así que Ay, espérate Que me confundió de ¿Puedo llegar allí Sin usar? Exacto Sin usar esto Vale, fuera esto Eh, aquí tenemos un manantial Vale, vale, vale Dios, qué bonito Se está poniendo este juego Es increíble Hostia ¿Esto qué es? Uh, esto me suena a pelea Me suena a pelea Tocha Efectivamente Uh Este bicho es enorme ¿Qué me estás contando? Este bicho es enorme Loco ¿Qué me estás contando? Pero si es enorme Este bicho Dios mío Dios mío Ah, ya sé Tendré que tirar Vale, vale, vale Tendré que tirar Cuando salte Vale, vale Uh Vale, ya lo pillan Cuando salte Hacer el dash Vale, vale Vale, vale Ya lo pillan Ya lo pillan Lo pillan Lo pillan Eh, vale Empezamos bien No, no, no Es que más Más acorralado Y un poco Vale Vale, pero cuando salte Tenemos que hacer el dash Copé, macho Esto es Es muy complicado Que va, que va, que va Me voy a curar un momentito Vale Vale Cuando salte Hacemos el dash Y le damos por detrás Vale, vale Lo cogí, lo cogí Vale, vale Vale Vale, vale, vale No Bien, bien Uh Cuidado Cuidado Vale Que complica este, eh Uh Mira, mira, mira Vale Vale, voy a curar Bien Vale Vale, vale Le pillan 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 No Uh Ahí me ha dado No pasa nada Ahí Cuidado Vale, vale, vale Venga Que nos queda poco Nos queda poco No Vale, bien, bien Dale Cuidado Bien Venga, venga Que le queda poco Le queda poco Que capulito Bien, bien, bien Cuidado con el fuego Ahora, ahora Ahí está Bien, bien, bien Bien, bien Sí, sí Ya es mío Ya es mío Le damos por detrás Has donado un poco más, ¿no? Lo de le damos por detrás Vale, mis amiguitos Me ayudan Bueno, bueno La mejor tampoco, ¿eh? Que me ha costado Me ha costado Pillarle el truco Vale Uh Ah, amigo No me ha dado Vamos No me ha dado Por los peros Vale Cuidado con este Y ahora Cuidado porque explota Vale Eh Vamos a Ah, espera, espera Que esto puede subir Eh Ahí hay una palanca Ups, ahí como Como consigo Esa palanca Es muy complicado, ¿no? Ah Ese malo Vale Cuidado que explota Un árbol De habilidad Vale A ver qué habilidad nos dan ahora Impacto Has obtenido una nueva habilidad Mantén pulsado LB Cerca de faros, proyectiles O enemigos Y luego apunta La dirección en la que quieras saltar Los proyectiles Se redirigirán Uh LB, ¿no? Ah Ah Espera, espera, espera Que no me ha dado tiempo de pensar Ja, ja Vale, espera, espera O sea, si yo Vale, vale, vale Pero no llevo, ¿no? No llego, no llego ahí Que va, que va, que va No llego Ay Que no, que no Yo ahí no llego, no llego Bueno, pues vamos para allá Para casi Vale Deberían haber Cogido Ay Vale Uh Vale, entonces ahora tengo que ir para abajo Para que el proyectil Se Ah Vale, para abajo Para que el proyectil Se Ope, macho No le cojo yo el El truco a esto Ahí, ¿no? No Madre mía, no le cojo yo el truco a esto Ahí Ahora sí Y ahora yo Para arriba Vale, vale Bien, bien, bien Y me abre la puerta esa Perfecto, perfecto Vale, vale Vamos bien, vamos bien Me gusta Me gusta, me gusta A ver, un momentito El mapa Estamos aquí todavía Madre mía Tenemos que ir hasta aquí Pues no queda No queda un porrón Eh Y el Noto que el mapa Como que el mapa Es más Ostras Noto como que el mapa Es más Grande Que Eh Ah Se me ha capillado Vale Eso Eso Lo que está diciendo Que noto como que el mapa Es más Grande Que Que el uno Que bonito, eh Súper bonito ¿Y esto qué es? Eso parece como Como un enemigo Raro, ¿no? Uh Astillas Un momentito Hay Ajo Teniendo un nuevo fragmento espiritual Los disparos del arco espiritual Se dividen en proyectiles Más pequeños Uh Vale Pues Sí Vamos a equiparlo Espérate Nos vamos a quitar Este Y este Vale Entonces ahora Si tiro el arco Se divide En tres Uh Vale ¿Para dónde tengo que ir Entonces Ahora Por aquí abajo Como que hay algo ¿No? A ver Es aquí ¿Es por aquí? No Por aquí no hay nada Ah, no Espérate Por aquí no es Es como Más para acá Es como Por aquí Es como por aquí ¿No? Pero es que todavía No Ve Mira Es como por aquí Pero No lo podemos abrir Todavía Vale 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 Entonces Vamos a tirar Uy Que le da sin querer Vamos a tirar Para aquí arriba Y a ver si podemos Tirar Para acá Para la derecha Vale Por ahí arriba Ostras Ay Espérate Que le he dado Al botón Que no era Venga Tírame El proyectil ese Vale Y aquí ¿Y aquí me lanza otro? Sí Ole Vale Oh, mamá Más vida Ole Vale Por aquí hemos tenido Vida Si hago esto No Vale Vale O sea, no llego Ahora Vale Y aquí hay como Un de esto De Como un fragmento De energía No, pero no llego No, no llego Y si ahora me voy a buscar Y me agarro Ajá Así sí Vale Un fragmento De cerebro de energía He encontrado Un fragmento De cerebro de energía Consigo uno más Vale Para montar mi vida Máxima Vale Ah, digo Y ahora Y ahora como subo aquí Tengo que ser Con el proyectil este Ven, ven Sácalo de nuevo Anda Ahí está Que casi Casi lo pierdo Vale Vale Ah, mierda Ah Espera, espera, espera Tengo que ir para arriba ¿No? Vale Guardaluz Espiritual Espiritual Grande Vale Ostras Vale Por aquí voy bien Sí, por aquí voy bien Tengo que ir Recho Guay, 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 guay Esto está muy silencioso Y me da miedo Dios, qué bonito se ve Se ve increíblemente bonito Uh, algo malo va a pasar Algo chungo va a pasar Qué bonito se ve ¿Qué es esto? Un santo gigante ¿Pero es amigo-enemigo o qué? Es amigo, ¿no? Un espíritu es mi ciénaga Ah Así que los Moki tenían razón Quizá creer que ha pasado Tanto tiempo Soy Wolo Te doy la bienvenida A mi pantano Peque Qué mona la rana Los Moki me han dicho Que buscas a tu amiga Budita Se cayó hacia el este Uh Qué bonito Ay, mira mi amiga Qué bonito El bosque del silencio La tiene cautiva Es un lugar donde ya no hay bosque Uh Ostras Qué tétrico todo Madre mía Qué tétrico Hace ya El río Tras de mí Llevaba allí Pero las aguas Están sucias Y no se puede Pagar, creo Le ponía Aunque hay un camino Al oeste del manantial Hay un gran molino De agua En silencio Si alguien Lograra ponerlo En marcha Las aguas Fluirían limpias Una vez más Te acompañaría Pero los Moki Me necesitan Aunque puedo darte algo Un fragmento De la luz antigua Una vez iluminó Estas zonas salvajes Oh Qué bonito Dios La música Qué bonito Ojalá su voz Te guíe por estas peligrosas Tierras Soy la voz del bosque Ha pasado mucho tiempo Desde la última vez Que vi a los tuyos Es como un amiguito Que nos va a acompañar ¿No? Y desde la última vez Que salí del pantano Pero lo haré Lo mejor que pueda El manantial Necesita nuestra ayuda Sí Ve al manantial Y haz que las aguas Vuelvan a fluir Vale Los engranajes Nudo Vuelo cree Que al poner en marcha El molino de agua Del oeste El pantano turbio Se limpiará lo suficiente Para poder atravesarlo Vale Vale Ya me puedo ir Espérate Porque por aquí Por aquí hay algo Más ¿No? Vale No sé si seguir Las aguas aquí son oscuras No podemos pescar No podemos nadar Agua mala Agua triste Qué lástima El molino está tranquilo Por eso las aguas Están tan quietas Vale O sea Que lo mejor Entonces Que vayamos Hacia atrás Y vayamos A lo del molino Vale Pues Antes de seguir Lo vamos a dejar aquí Sí Lo vamos a dejar aquí Ahora justo que he visto La ruletita guardarse Lo vamos a dejar aquí Que ya llevamos una horita Más o menos Y La verdad es que Me está encantando Ayer Ayer me sentí un poco No decepcionada Sino frustrada Porque me perdí un poco En el mapa Pero ya hoy Que nos hemos encontrado Y demás Y que todo va fluyendo Me está Me está flipando el juego Así que Si o si Lo vamos a continuar Esta tarde Creo que en vez de Continuar con el Ori Vamos a continuar Con el My Time Ad Portia Así que nada Nos veremos esta tarde Sobre las 6 7 O así más o menos Haremos otro directito Del My Time Ad Portia Así que nos vemos Nos vemos a la tarde Muchas gracias Los que habéis estado hoy por aquí Los que habéis participado Por el chat Os dejo Por aquí Mis redes Como siempre Vale Que por redes sociales Siempre 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 Avizo de los directos Sobre todo en Twitter Instagram Quizás lo use un poquito menos Y también YouTube Que es donde resumo Y donde subo Todos los vídeos De directos Que hacemos aquí Por si Queréis ver alguno Habéis perdido alguno Y lo queréis ver Están todos 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 En YouTube Vale Así que nada Nos vemos esta tarde Chao Un saldo Un saldo Gracias por ver el video.